Al tiburón Al tiburón yo lo sigo, no se juegue, yo lo quiero de verdad Botando el metro, la curia, la chocando, mi video va a faltar Y ahora comando los amarillos, los sureños, porque los ponimos ayer Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, juniors Y dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, juniors Y dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Al tiburón yo lo sigo, no se juegue, yo lo quiero de verdad ¡Opa! No hay metro, la murilla, las dos cuatro mil y yo voy a faltar